El sol y la noche No, 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 tanta locura En tus cuerpos que se aman sin censura Me llegó a pelear esa sin duda Y aún me tiene el mundo por ti, por ti Son una noche de lujura y de placer Entre lujo y las otras y todo el día que haré Yo dentro de ti, acariciéndote Dime ahora como olvido el aroma de tu piel Y tus gemidos que martirizan mi cuerpo Sin quererme enamoré de veneno de tus besos Dame una noche más, pa' respirarme en tu aliento Una noche más, que me cabe en tu cuerpo Una noche más, no sé si me quede una impusiente Yo quiero tenerte Una noche más, para saciar nuestras ganas Lo que tengo y más Es que nadie se compara a tu sensualidad Una noche que no tenga final Solo una noche más, me despertó tanta locura en la cabeza ¿Fueron tus poses o tu cara de petreza? No me tiene el mundo por ti, por ti Yo dentro de ti, acariciéndote Dime ahora como olvido el aroma de tu piel Y tus gemidos que martirizan mi cuerpo Sin quererme enamoré de veneno de tus besos Dame una noche más, pa' respirarme en tu aliento Una noche más, que me cadene a tu cuerpo Una noche más, si es posible que dure por siéntate Yo quiero tenerte Una noche más, para saciar nuestras ganas Lo que tengo y más, es que nadie se compara a tu sensualidad Una noche que no tenga final Imagíname cerca de mí Metiéndome dentro de tu ser Acotándome mi cuerpo a su curva Enrodándome con tu alma de mujer Beso a beso, piel con piel Sintiendo el placer De hacer el amor hasta enloquecer Una noche más, pa' respirarme Una noche más, cuéntame una noche más Una noche que no tenga final Cristian Martín Sin amor